Lucas 14 Fiestas e invitaciones A. Sanidad en el día de reposo 1.1. Jesús come en casa de un fariseo. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. A. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo. A pesar de que Jesús tuvo algunas de sus mayores disputas con los fariseos, todavía se asociaba con ellos, no para ser uno de ellos, sino para amarlos y mostrarles un ejemplo piadoso. B. Estos le acechaban. Jesús estaba bajo observación constante. La gente quería saber lo que haría en diferentes situaciones, y formaron sus opiniones acerca de Jesús y su Dios, en base a lo que vieron. Y. Estos le acechaban. La palabra usada para acechar es la palabra utilizada para un espionaje interesado y siniestro. Jesús estaba bajo escrutinio. Barclay, como escribió John Trapp, lo observaron tan atentamente como un perro en busca de un hueso. 2. En 2 Corintios 3, 2-3, Pablo explicó que somos cartas de Jesús, que todos los hombres leen, y que las cartas no están escritas con tinta, sino con el Espíritu Santo, y no en papel, sino en nuestros propios corazones. Somos el único tipo de Biblia que muchos leerán. 2. 2-4, frente a sus críticos, Jesús sana a un hombre afligido. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, Es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió. 3. Ah, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Debido a que esto tomaba cabo en la casa de uno de los gobernantes de los fariseos, Lucas 14-1, este hombre era un invitado. Algunos creen que fue invitado simplemente para provocar a Jesús a hacer algo de lo que pudieran acusarlo. Y, probablemente el fariseo insidioso había traído a este hombre hidrópico al lugar, sin dudar que el ojo de Nuestro Señor afectaría su corazón, y que lo sanaría instantáneamente, y luego podría acusarlo de la manera más plausible por infracción del día de reposo. Si este fuera el caso, y es probable, cuán profunda debe haber sido la perfidia y la malicia del fariseo. Clarke 2. El hombre padecía de hidropecía, que es una acumulación anormal de líquido ceroso en los tejidos del cuerpo, Liffel, una enfermedad que inflama el cuerpo debido a los líquidos que se forman en las cavidades y tejidos, Barclay. La palabra para hidropecía aquí proviene de las palabras griegas para agua y cara o semblante, porque la enfermedad a menudo hacía que una persona pareciera hinchada en la cara. 3. Y Jesús, respondiendo. La palabra llamativa es la palabra respondiendo. Estos hombres no habían dicho nada, sin embargo, Él les respondió. 4. Morgan, Jesús les respondió con una pregunta y una acción. 5. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? La cuestión no era sobre la sanación directamente, sino sobre la sanción en el día de reposo. Cuando Jesús sanó al hombre, sus acusadores creían que trabajaba en el día de reposo y violaba el mandato de Dios, pero eso no era cierto. Con esta pregunta, Jesús les recordó que no había ningún mandato contra la sanidad en el día de reposo. Y Jesús nunca rompió los mandamientos de Dios, pero a menudo ofendió las tradiciones del hombre que rodeaban y extendían los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son suficientes, y nunca debemos hacer que las tradiciones del hombre, ni siquiera las buenas tradiciones, sean iguales a los mandamientos de Dios. Marcos 7, 8-9. 2. Más ellos callaron. Notablemente, los acusadores de Jesús no tenían respuesta para esta pregunta. C. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Notamos que no parece haber ninguna ceremonia o abracadabra en el ministerio sanador de Jesús. Él simplemente lo hizo, y el hombre estaba completamente bien. Además, puesto que la aflicción del hombre, hidropecía, afectaba la apariencia del hombre, debe entenderse que la apariencia del hombre se transformó inmediatamente, lo que indica salud. Este fue un milagro extraordinario. 3. 5-6. Jesús explica por qué puede sanar en sábado. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Ah, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? La lógica de Jesús fue simple e imposible de disputar. Si se permitía ayudar a los animales en el día de reposo, ¿cuánto más era correcto sanar a las personas que están hechas a la imagen de Dios? Y, si decían que no, se rebelarían por lo que realmente eran, líderes religiosos inhumanos. Si decían que sí, estarían violando sus propias leyes que rigen el día de reposo. Pet B, y no le podían replicar a estas cosas. Una razón por la que no podían responder fue que al usar esta analogía, Jesús apeló a algo bueno en sus acusadores. No sois hombres brutales y crueles. Ayudarás a tus animales necesitados. Ahora, extiende esa misma bondad de sentido común a la gente necesitada. Y, por lo tanto, mientras nuestro Señor reprendió la actitud y el temperamento de estos hombres, lo hizo apelando a lo mejor dentro de ellos y llamándolos a ser fieles a ello. Su propósito no es avergonzar a los hombres, sino salvarlos. Morgan Deje sus enseñas sobre el orgullo y la humildad. 1. 7. El escenario de esta enseñanza Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles. Ah, refirió a los convidados una parábola. Lo que sigue es una parábola. Una ilustración de la vida real junto con una verdad bíblica para dar un ejemplo. Las parábolas no son fábulas. Jesús no contó historias fantasiosas con moral. Tomó situaciones de la vida real familiares para todos y las usó para mostrar la verdad de Dios, especialmente para los que están dispuestos a escuchar su verdad. D. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, en la casa del fariseo. Jesús notó cómo las personas se ubicaban estratégicamente para estar en los primeros asientos, es decir, los lugares de mayor honor. Y, en los días de Jesús, la disposición de los asientos en una cena mostró un orden definido de prestigio u honor. La persona más honrada se sentó en un asiento particular, la siguiente persona más honrada en otro asiento, y así sucesivamente. 2. 8 a 9. Que no hacer, no tomes el lugar más alto por iniciativa propia. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. A. Cuando fueres convidado por alguno a bodas. Una fiesta de boda era la ocasión social más importante en la vida judía en ese tiempo. La disposición de los asientos en la mesa indicaba la posición de cada uno en la comunidad. D. No te sientes en el primer lugar. Si uno toma el lugar más honrado para sí mismo, se le puede pedir que se mueva si el anfitrión prefiere que alguien más se siente allí. Y. No tenemos las mismas costumbres exactas que ilustran la posición social por los asientos en una boda. Sin embargo, hay ocasiones constantes en la vida moderna donde uno puede mostrar su propio sentido de autoimportancia, autoimportancia, orgullo y alta opinión de sí mismo. C. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Jesús les recordó de la verguenza que a menudo viene con la autoexaltación. Cuando permitimos que otros, especialmente Dios, nos promuevan y nos eleven, entonces no tenemos el mismo peligro de ser expuestos como alguien que se exaltó a sí mismo. Y. La Biblia nos recuerda que no debemos jugar el juego de autopromoción. Debemos trabajar duro y para el Señor, y dejar que Dios nos levante. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, más Dios es el juez. A éste humilla, y a aquel enaltece. Salmo 75, 6-7. 3, 10-11. ¿Qué hacer? Toma un lugar más bajo, y deja que Dios te suba arriba. Más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. A, B, siéntate en el último lugar, cuando estamos en el lugar más bajo, no estamos allí solo para que nos noten y podamos subir más arriba. Tampoco somos miserables allí, dejando que todos sepan por nuestras expresiones faciales que realmente no pertenecemos allí. Hay algo maravilloso en estar contento en cualquier lugar que Dios te permite tener. Y, Jesús no solo estaba enseñando buenos modales, sino un estilo de vida que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2-3. Ve, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. En cambio, abrazamos alegremente el lugar más bajo. No estamos llenos de una opinión alta de nosotros mismos que pensamos que no pertenecemos allí. Si el dueño de la fiesta nos elevara a un lugar más prominente, entonces sería más satisfactorio. Tendrás gloria delante de los que están sentados en la mesa. Y, especialmente en el servicio cristiano, hay algo maravilloso en saber que Dios te ha levantado, en lugar de que tú te eleves a la prominencia de algún tipo. C. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Cuando buscamos honrarnos a nosotros mismos, siempre seremos humillados, si no en la tierra, entonces por toda la eternidad. La promesa de exaltación para los humildes y la humillación para los orgullosos se cumple en la eternidad. Y, no tenemos la misma situación cultural para las bodas hoy en día, pero ciertamente tenemos el deseo de alcanzar una posición determinada o estatus. E incluso aprendemos cómo alcanzar con un barniz espiritual. 2. Podemos elegir el lugar bajo y actuar con mansedumbre y humildad, para que otros puedan notar cuán humildes somos. Esta es una forma sutil de orgullo espiritual que es muy peligrosa. 3. Cuando lleguemos a nuestra propia posición, ya sea por orgullo externo o sutil, incluso podemos decir, fue el Señor, fue el Señor, pero en nuestro corazón sabemos que fuimos nosotros, nuestro propio cálculo, nuestros propios esquemas, nuestro aferramiento. Debemos recordar las palabras de George MacDonald, en cualquier cosa que el hombre haga sin Dios, debe fracasar miserablemente, o tener éxito más miserablemente. D. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Jesús era la persona perfecta para enseñar sobre este tema, porque Él lo cumplió perfectamente. Él es el último ejemplo de alguien que merecía el asiento más alto, pero tomó el asiento más bajo, y se le concedió el asiento más alto. Filipenses 2, 5-11 4, 12-14 Jesús advierte a su anfitrión sobre el peligro del orgullo cuando se trata de la lista de invitados. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado. Más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ah, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Jesús habló esto específicamente al que le había convidado. Jesús vio que su anfitrión escogió a sus invitados de un sentido de exclusión y el orgullo, a falta de amor hacia los demás. Jesús le dijo que no solo preguntara a aquellos que podían devolverle algo al anfitrión. Y, no llames es más propiamente, no llames habitualmente, y el de noís. No está mal invitar a tus amigos, a tus hermanos, y así sucesivamente, pero no es correcto solo invitar a esas personas. D, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado. Es incorrecto asociarse solo con gente que pueden adelantarnos o darnos algo. Es fácil para nosotros limitar a nuestros amigos a unas pocas personas confortables y fáciles, en lugar de llegar a otros. Y, Jesús aquí nos dijo que no nos asociamos con personas solo en base a lo que podrían hacer por nosotros. Eso es vivir egocéntrico, somos llamados a seguir a Jesús, y él mostró una vida centrada en los demás. 2. Hay algo maravilloso en dar un regalo que nunca se puede recompensar. Esta es una de las mayores bendiciones que Jesús habló cuando dijo, más bien aventurado es dar que recibir. Hechos 20-35. Esto ayuda a explicar algo del placer de Dios al dar el regalo de salvación y bendición a su pueblo. C. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Este tipo de vida nos costará algo. Sin embargo, seremos recompensados con el pago total que viene en la resurrección de los justos. Aquí nuevamente Jesús muestra cuán importante es vivir con una perspectiva eterna. Y. Te será recompensado nos recuerda que nunca seremos los perdedores cuando damos según el patrón de la generosidad de Dios. C. Los invitados del banquete del Mesías. 1. 15. Una exclamación sobre el banquete del Mesías. Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ah, oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, todavía en la cena ofrecida por uno de los gobernantes de los fariseos, Lucas 14-1, Jesús acababa de hablar fuertemente, advirtiéndoles contra el tradicionalismo, el orgullo y la exclusividad. Tal vez este uno de ellos pensó romper la tensión con estas palabras. D. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, el hombre habló de la bondad y la bendición del gran banquete con, el Mesías del que se habló muchas veces en el Antiguo Testamento, y es conocido en el Nuevo Testamento como la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19-9. 2, 16-20, La parábola del gran banquete, Invitaciones y excusas. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda, y necesito ir a verla, Te ruego que me excuses. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Ah, Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Jesús contó una parábola acerca de un hombre que dio una gran fiesta, un gran banquete, invitando a muchos a venir. Normalmente, este era precisamente el tipo de ocasión en que la gente estaría encantada de asistir, y estaría muy feliz de haber sido invitada. De, Venid, que ya todo está preparado, en una época antes que el reloj, la fecha del banquete se anunciaba mucho antes, pero la hora exacta solo se anunciaba el mismo día. Y, esto significa que muchos aceptaron la invitación cuando se les dio por primera vez. Sin embargo, cuando llegó el momento real del banquete, tenían una opinión diferente. Aceptar la invitación de antemano, y luego rechazarla cuando llegara el día, era un insulto grave. Barclay. Dos, por analogía, podemos decir que Dios lo hizo para que ya todo está preparado, para que los hombres vengan y reciban de él. Venimos a Dios y encontramos que él ha estado preparado para nosotros. C. Y todos a una comenzaron a excusarse, central a esta parábola son las excusas que se ofrecieron. Las excusas son diferentes, pero en realidad todas son iguales, todos a una comenzaron a excusarse. Y, las excusas se hacen. Se diseñan por conveniencia y se aferran por desesperación. La esperanza no comienza hasta que terminan las excusas. Las excusas son maldiciones, y cuando no tengas excusas, habrá esperanza para ti. Spurgeon. Dos, las excusas comienzan a explicar por qué se rechazó una invitación tan maravillosa. Esto responde a una importante pregunta hecha por muchos. Si el cristianismo es tan cierto y tan bueno, ¿por qué no más lo aceptan? ¿Por qué no más aceptan la invitación? D. He comprado una hacienda. He comprado cinco yuntas de bueyes. Las primeras dos excusas tenían que ver con cosas materiales, y eran excusas tontas. Solo un tonto compra primero una hacienda, y luego se va a verla. Solo un tonto compra diez bueyes y se interesa en probarlos después de la compra. Y, cuando compramos algo nuevo, casi siempre estamos preocupados por ello. La preocupación por las cosas y experiencias materiales es una excusa común para no seguir a Jesús. E. Acabo de casarme. La tercera excusa tenía que ver con un hombre que puso a su familia antes de todo. Lo mejor que podemos mostrarle a nuestra familia es que no son los primeros en nuestras vidas, sino que Jesucristo lo es. Y, estos fabricantes de excusas se condenaron a sí mismos. Sus excusas eran solo un velo delgado que ocultaba el hecho de que no querían venir. Detrás de las excusas, es la falta de deseo. Morgan, no existe ninguna razón racional por la que alguien no quiera ser parte de este banquete. Simplemente no querían. 2. No puedo ir. En decir, no puedo ir, el hombre pretendía, por así decirlo, descartar el asunto. Deseaba ser entendido como si hubiera tomada una decisión, y ya no estaba abierto a discusiones. No parlamentó, no habló, pero simplemente dijo, yo no quiero más persuadir, no puedo ir, y eso lo concluye. Spurgeon. 3. 21-24. La parábola de la gran cena, llenando la gran cena. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar, dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. A. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. El padre de familia debió haberse sorprendido por la respuesta, ciertamente estaba enojado. Era extraño y ofensivo que tantos inventaran excusas cuando se les había dado una invitación tan maravillosa. B. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Si los primeros invitados se negaron, todavía habría una fiesta, porque el padre no prepararía un banquete en vano. Y. Vemos que Jesús respondió a la exclamación del hombre bienaventurado, el que coma pan en el reino de Dios. Lucas 14.15. Preguntando. Admiras el banquete mesiánico, pero, ¿estás listo para recibir la invitación? Harás excusas. 2. Esta es una pregunta especialmente relevante cuando se considera el tipo de personas que también estarán en la fiesta, los pecadores, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Se fuerza a los entrar, para que se llene mi casa. El padre de la familia estaba decidido a que algunos disfrutarían lo que él había preparado. Si los invitados originalmente hicieron excusas, el padre ordenó a sus siervos que usaran toda la persuasión, fuérzalos a entrar, para llenar la fiesta. Y, Jesús dijo, fuérzalos para indicar el gran deseo de Dios de llenar su casa, y porque estos vagabundos y marginados necesitaban ser convencidos de que eran bienvenidos, obligados por el amor. 2. Entonces, si queremos salvar a muchos pecadores, debemos salir de nuestros propios refugios tranquilos e ir a lugares frecuentados. Debemos predicar en la calle, en el mercado o en campo del pueblo. Spurgeon 3. Trágicamente, Agustín y otros utilizaron la frase Fuerzalos a entrar como una justificación para obligar a la gente al cristianismo, a veces usando persecución y tortura. Fue tomada como una orden para obligar a la gente a la fe cristiana. Fue utilizada como una defensa de la Inquisición, la palometa, el bastidor, la amenaza de muerte y encarcelamiento, las campañas contra los herejes, todas esas cosas que son la vergüenza del cristianismo. Barclay 4. Incluso John Trapp, 1601 a 1669, estuvo de acuerdo con esta idea. Esto puede ser destinado, dice el señor Perkins, del magistrado cristiano, porque ese es el deber del magistrado con respecto a la profesión externa. V. Bruce Enfuérzalos Refleja, en primer lugar, el deseo urgente del padre de familia de tener una casa totalmente llena, en el segundo, la sensación de que se necesitará presión para superar la incredulidad de la gente del campo en cuanto a que la invitación a ellos sea en serio. Serían propensos a reírse en la cara del siervo. V. Como bien lo reconocen los comentaristas, la referencia velada es a los gentiles que pronto serían invitados a entrar en el reino de Dios mediante la fe, en Cristo. Pet. D. El costo de recibir la invitación 1. 25-26 Los discípulos deben poner primero a Jesús. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. A. Grandes multitudes iban con él, mientras Jesús continuó hacia Jerusalén, muchos fueron con él. Luego habló una palabra apropiada para estas grandes multitudes, y volviéndose, les dijo, Ve, no puedes ser mi discípulo. Jesús habló claramente acerca de la clase de persona que no podría ser su discípulo. La palabra discípulo significa simplemente, aprendiz. Un discípulo es alguien que es un estudiante, un aprendiz de Jesús. I. Anteriormente, Jesús dijo que venir a Dios era como aceptar una invitación, Lucas 14, 16-24 Jesús tuvo cuidado de añadir que ser su seguidor implica más que simplemente aceptar una invitación. C. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús audazmente dijo que el verdadero discípulo viene a él sin reservas, poniendo a Jesús primero. Otras relaciones son definitivamente de menor prioridad que la fidelidad y la obediencia a Jesús. I. Esta era una demanda audaz. Ninguno de los profetas o apóstoles pidió tal compromiso personal y devoción. Si Jesús no era y no es Dios, esto sería idolatría y probablemente locura. II. Napoleón comprendió este principio cuando dijo, Conozco a los hombres, y te digo que Jesucristo no es simplemente un hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación. Alejandro, el Grande, César, Carlos Magno y yo hemos fundado imperios. ¿Pero en qué descansamos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y a esta hora millones de hombres morirían por él. D. Y no aborrece. Repetidamente en la Biblia vemos que Jesús fundó un camino de amor, no de odio. Sin embargo, Jesús usó la palabra fuerte aborrece para mostrar cuán grande debe ser la diferencia entre nuestra lealtad a Jesús y nuestra lealtad a todos y a todo lo demás. Y, es solo en un sentido comparativo, y no literalmente, que el término puede ser utilizado. Y para hacer esto muy claro, Cristo dijo que debemos aborrecer nuestra propia vida. Spurgeon. 2. Normalmente, ser un seguidor de Jesús hace que alguien sea un miembro de la familia mejor y más amado. Ser un seguidor de Jesús no divide automáticamente a las familias. Sin embargo, a veces divide, y más aún entre las culturas no cristianas o anticristianas. 3. El mayor peligro de la idolatría no proviene de lo que es malo, sino de lo que es bueno, como el amor en las relaciones familiares. La mayor amenaza para lo mejor a veces viene del segundo mejor. 2. 27. Los discípulos deben contarse como muertos, deben ir hasta el final. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A. Y el que. Recordamos que Jesús dijo esto a las grandes multitudes, instruyéndole sobre lo que significaba ser su discípulo, en especial, que es más que aceptar una invitación. B. Lleva su cruz y viene en pos de mí. Aquí Jesús dice a la gran multitud algo muy similar a lo que dijo en privado a todos sus discípulos en Lucas. 9. 23. Que ser un seguidor de Jesús es algo así como llevar una cruz. Y, esto probablemente horrorizó a sus oyentes. Cuando Jesús dijo estas palabras, todos sabían lo que quería decir. En el mundo romano, antes de que un hombre muriera en una cruz, tenía que llevar su cruz, o al menos la viga horizontal de la cruz, al lugar de la ejecución. Cuando los romanos crucificaban a un criminal, no solo los colgaban en una cruz. Primero colgaban en el una cruz. Dos. Todo el mundo lo sabía. Cuando el general romano Baro, rompió la rebelión de Judas en Galilea, 4 a.C., crucificó a 2.000 judíos y colocó las cruces en el camino a lo largo de los caminos a Galilea. Berkeley. Tres. Llevar una cruz siempre resultaba en la muerte en una cruz. Nadie llevaba una cruz por diversión. Los primeros oyentes de Jesús no necesitaban una explicación de la cruz. Sabían que era un instrumento implacable de tortura, muerte y humillación. Si alguien tomaba su cruz, nunca regresaba. Era un viaje de ida solamente. C. Su cruz. Jesús escogió esta frase en lugar de decir, la cruz o una cruz. La idea es que hay una cruz adecuada para cada individuo, y la experiencia de la cruz de una persona puede no parecerse a la experiencia de la cruz de otra persona. Y. La idea general de que estas palabras de Jesús de llevar la cruz se refieren a la sumisión pasiva a todo tipo de aflicciones, como las decepciones, el dolor, la enfermedad y la aflicción que vienen sobre el hombre en la vida, está totalmente equivocada. Solo una persona que, por el bien de su servicio, abandona todo egoísmo y rinde todo esfuerzo por sus propios intereses puede ser su discípulo. Heldenoise. D. Y viene en pos de mí, Jesús dejó en claro que quien llevaba su propia cruz seguiría la vida y el patrón de Jesús. Jesús aquí reconoció que llevaría su propia cruz, que él iría delante de ellos. Y, esto es seguir a Jesús en su forma más simple. Él llevó una cruz, entonces sus seguidores llevan una. Él caminó hacia su automuerte, así deben hacerlo aquellos que lo seguirían. 2. Cuando Jesús dijo esto estaba en el camino a Jerusalén. Sabía que estaba en camino a la cruz, las multitudes que estaban con él pensaban que se dirigía a un imperio. Berkeley. E. No puede ser mi discípulo, Jesús dejó en claro que solo los que llevan su cruz pueden ser sus discípulos. Por lo tanto, a veces podemos subestimar las demandas de Jesús cuando presentamos el Evangelio. Podemos darles la impresión de que venir a Jesús es solo creer en algunos hechos en lugar de rendir una vida. Y, es posible ser un seguidor de Jesús sin ser un discípulo, ser un seguidor de campamentos sin ser un soldado. Berkeley. 3. 28 a 33. Medir cuidadosamente el costo de seguir a Jesús. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar, o que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede. Cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ad se sienta primero y calcula los gastos. En la parábola de la torre, Jesús dijo, Siéntate y mira si puedes permitirte seguirme. Ve, se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. En la parábola del rey, Jesús dijo, Siéntate y mira si puedes permitirte rechazar mis demandas. Y, Jesús tal vez aludió a la idea de que la obra de su reino era como la construcción y la batalla. Cada uno de estos suele ser más costoso de lo que uno piensa antes de comenzar. C. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenemos un reto difícil para entender y comunicar el evangelio aquí. Hay dos extremos que evitar. Y, nunca podemos dar a la gente la impresión de que tienen que limpiar sus vidas antes de venir a Jesús. Eso es como lavarse antes de tomar un baño. Dos, sin embargo, del mismo modo, nunca podemos dar a la gente la impresión de que Jesús no va a querer limpiar sus vidas con su cooperación después de que vengan a él. Tres, es importante para cada discípulo potencial. Aquellos de las grandes multitudes que siguieron y escucharon a Jesús, Lucas 14, 25, que consideran el costo de ser un discípulo de Jesús. Sin embargo, los que optan por rechazar y resistir a Dios también deben contar ese costo. ¿Qué bien puede venir de oponerse a Dios? Cuesta algo ser el discípulo de Jesús. Cuesta aún más rechazarlo. De renuncia a todo lo que posee, esta antigua frase griega tenía la idea de, decir a Dios a, Jesús nos dijo que nos despidamos de todo lo que tenemos, encomendándolo a Jesús. Cuatro, 34 a 35, dadas las demandas del discipulado, no seas un tibio seguidor de Jesús. Buena es la sal, más si la sal se hiciera insípida, con que se sazonará, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. A, si la sal se hiciera insípida, la sal que pierde su salinidad no sirve de nada. Un creyente profeso que a través de la corrupción o la asimilación pierde el carácter distintivo, sabor o valor conservador no sirve de nada como seguidor de Jesús. B, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la sal solo es útil cuando tiene la naturaleza de sal. Un cristiano solo es útil cuando él o ella tienen la naturaleza de Cristo. 5, 15-1, la reacción de la multitud al fuerte llamado de lealtad a Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. A, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Entre la gran multitud que se describe en Lucas 14-25, los pecadores más notorios se acercaron a Jesús en respuesta a sus fuertes palabras sobre el disipulado. I, el fuerte llamado al disipulado era consistente con el amor de Jesús, era el resultado de su amor. B, se acercaban a Jesús para oírle. No necesariamente le dieron a Jesús su amor confiado y lealtad de inmediato, pero ellos querían escuchar más. Los pecadores y los marginados vieron el amor provocando el audaz llamado al disipulado, y respondieron. Y, la gente responde a un evangelio difícil si la verdad se habla con amor. Hacemos un gran daño cuando parecemos suavizar las exigencias del evangelio, ya sea para otros o para nosotros mismos. Hacemos. Hacemos.